Le damos la bienvenida al CEF número 134. Acá agradecerles a todas las señas, directivos, inspectores, a los profes que están presentes, que van a estar trabajando hoy para que ustedes pasen una excelente jornada, que se diviertan, que jueguen. Simplemente decirles que yo estoy acá y recuerdo cuando hace más o menos 10 años atrás, 8 años atrás, empezamos con esta jornada de recreación para los chicos, donde el objetivo, y sigue siendo el mismo, es jugar. Y este encuentro y el trabajo de cada uno de los profes, tanto de educación física como de artística que hoy nos acompañan, está pensado pura y exclusivamente para nuestros alumnos y nuestras alumnas que transitan el nivel inicial en el día de hoy en particular. Así que decirles que para mí es una jornada de placer, es una jornada de disfrute y es en realidad la que más me gusta asistir, porque cuando uno los ve a ellos que van a disfrutar del juego y nosotros los acompañamos y somos quienes los guiamos, realmente estamos cumpliendo con los principios de la educación y estamos cumpliendo con nuestra esencia de ser docentes. Así que les agradezco mucho por venir, por asistir y disfrutemos, que de eso se trata. Nos vinimos en este lindo día, linda mañana, lindo momento aquí en el CEF, donde no solamente nos encanta venir, sino que además, sobre todo cuando hacen este tipo de jornadas. Bueno, Guille, las inspectoras acá presentes, en una jornada que ustedes me van a explicar mejor de qué se trata. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar visitándonos, acompañándonos. Y bueno, esto es una jornada del día del CEF, que está por calendario, el día 30 de agosto. Y que bueno, esta semana vamos a hacer con las diferentes salitas de 5, con primaria y con secundaria, una jornada, en los dos turnos, turno mañana y turno tarde, donde este día empezamos con los jardines, salita de 5, y bueno, vamos a pasar toda la mañana y toda la tarde jugando, con los chicos, en diferentes estaciones, donde venían todos los jardines del distrito, y bueno, la verdad, contento, feliz de poder estar disfrutando de este día y que los chicos le estén pasando bien. Agradecerle a los profes, a las chicas artísticas, bueno, a las inspectoras que están acompañándonos, que bueno, que en todo lo que hacemos nos apoyan y están trabajando a la par nuestra. La verdad que es una idea brillante, sobre todo, de unirlos a todos, los profes, las autoridades, todos acá en un mismo lugar, disfrutando de un espacio que justamente es apto, ¿no?, para estas actividades. Sí, precisamente yo te quería contar eso, que es producto de un trabajo pensado, planificado, con el director del CEF, claramente avalado por Ana, que es nuestra jefa distrital, contamos con este espacio que es propicio para que las actividades se vayan desarrollando, y lo lindo es que van haciendo diferentes propuestas de juegos que tal vez en el jardín no realizan todos los días. En diferentes espacios, con muchos otros nenes de otros jardines, comparten, y se festeja la Semana de los CEF. Absolutamente, bueno, y nos queda una semana, una jornada, una semana larga, porque hay mucho trabajo. Sí, en realidad nos queda una semana que planificaron pensando en cada uno de los niveles, y con la intención de tomar el juego como realmente la esencia del ser humano y que nunca debemos perder, porque el sentido lúdico debe estar presente en nuestras vidas a lo largo de cada una de las etapas y de las edades, es decir, tanto en nivel inicial como en nivel primario, como secundaria y la adultez, porque cuando se pierde este sentido de recreación, de uso del tiempo libre en forma lúdica, trae aparejado otros síntomas y otras cuestiones que hacen a la salud mental y a la salud emocional de las personas. Así que, más allá de lo que hoy se ve, que es el juego en sí mismo, como contenido y como estrategia, la expectativa es que todos puedan internalizar y vivenciar el juego como un espacio de placer donde es posible, sea la edad que sea, disfrutarlo y compartirlo con otros. Bueno, me encanta, me encanta esto, seguramente van a tener una semana con mucha actividad, felicitaciones obviamente por poder lograr esto, porque generar esto con las instituciones educativas que son un poco el motor de nuestra sociedad, así que muchísimas gracias. Y agradecerle a la unidad académica de San Martín que nos dio el lugar, que nos presta y que más allá de que nosotros estábamos en este lugar y usábamos las instalaciones, en este momento estábamos en otro lugar y realmente, bueno, acondicionó el espacio como para que nosotros podamos disfrutar de este día. Y no podemos dejar de agradecer a los profesores de educación física y de educación artística que hoy son dos de las modalidades de educación y hoy se pusieron a trabajar en conjunto y en forma articulada para nuestros niños y nuestras niñas del Distrito de Salto. Y también a la Dirección de Educación Municipal que nos ofreció los elementos para trabajar en la estación de artística. Entonces, bueno, no es menos importante que todos estemos trabajando por un mismo objetivo. Gracias a todos.